Tarasco, órale, tarasco pa' que amarre, vengas. Se nos quita el frío. 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 El frío. Se nos quita 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 el frío. un ponche porque ya estábamos congelando y unos ricos tamales también que nos estamos comiendo y arrechina todo qué tal están los tamales bien bueno riquísimo riquísimo los tamales y había hace falta la canela porque no seguro que sí ya está mi rafa ahí la llevamos y aquí estamos todavía agradece adiós ándale que no se nos olvide ella exacto el poche tengo que ya lo realizamos no 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 ¿Tú la pediste? 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 muchacho alegre chavita ¡Suscríbete al canal!